Una semana de mucha acción en nuestros museos. En el Museo Pueyrredón hay bajada con guardaparque por la barranca para los chicos, el sábado a las 3 de la tarde. En el Museo B. Carvarela, en la Quinta de los Ombúes, también una vez por mes, las recreaciones históricas, vamos a tener dos grupos de soldados de la década de 1830-1860, mostrando cómo era una batalla de la época. Y el domingo, en el Museo del Juguete, a las 3 de la tarde, vamos a jugar una vez más, pero esta vez vamos a jugar con palabras. Así que en los 3 museos hay una actividad muy convocante para los chicos. Y el lunes, es el día de la primavera, es el día del estudiante, en Alveare del Río, como todos los años, y a partir de las 2 de la tarde y de manera gratuita, vamos a estar primero con Visión, que es una banda local de mucha proyección, y después nada menos que Dancing Mood y Estelares. Así que de hitazo en hitazo toda la tarde. Va a ser muy seguro, de hecho no se va a poder ir con alcohol, como todos los años, es súper seguro, es gratuito, es al lado del río, y es celebrar una de las identidades y un lugar en el cual todos nosotros hemos estado, ¿no? El que quiere escuchar música y el que no está con sus amigos, va a haber oferta gastronómica, va a haber intervenciones de un grupo de baile, va a haber DJ, o sea, no solamente uno va a escuchar el concierto, sino realmente eso, encontrarse, ¿no? A la fiesta de la primavera. El jueves 24 a las 6 de la tarde inaugura Bocas Abiertas. Es nuestra Feria Gastronómica del Bajo, que este año pasó a la primavera, esperamos contar con muy buen tiempo. Va a haber esta vez 40 stands de cocineros, un hermoso auditorio lleno de clases magistrales de los grandes cocineros de la Argentina, un mercado súper interesante donde se consiguen cosas que no hay en ningún otro lugar. Se ha convertido en una fiesta que también tiene, por supuesto, escenario privilegiado, excelentes músicos. Hay que meterse en la web, sanisidro.gov.ar, está todo el programa del escenario, del auditorio, para chicos, quiénes son los que vienen a cocinar, qué se puede comprar en el mercado. Está todo en las redes para ir organizando la visita. Hay una entrada de 50 pesos para entrar a Bocas Abiertas, y esa plata se va a destinar en hacer una panadería en el Bajo de San Isidro para los chicos del barrio Martiño Mar, no solamente para ejercitar un oficio, sino para tener una salida económica directa que va a ser la panadería del barrio. No hay que competir, sino que hay que colaborar. Y creo que esa idea va derramando muy rápidamente, inclusive sobre el espíritu del festival. Lo que pasa en Bocas Abiertas es muy especial, la energía que circula tiene que ver con eso, no solamente con comer rico, sino con crear comunidad. Bocas Abiertas es muy especial,